¡Garante! 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 Mira, cómete esto, pinces de su hijo de mis... Hermano, recuerda irte a la tienda de objetos. Abajo dice, apoya un creador. Le das ahí, escribes el Bugs, todo junto, sin espacio y le das a aceptar. Gente, el único código para apoyarme a mí es el Bugs. Así como sale ahora mismo en pantalla, si no, estarás apoyando a otra persona. Es ese. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un nuevo video, hermanos. El día de hoy, gente, vamos a pasar 24 horas, gente. Sí, 24 horas adentro de la bóveda, compas. Pero a ver, lo mejor de todo esto, compas, es que no vamos a entrar a la bóveda de la forma normal. De la forma que todo el mundo conocemos, que es yendo, matando almidas. Después agarras la tarjeta que te da almidas, bajas a la bóveda y ponen la tarjeta. ¿Ok, compas? Esa es como que la forma normal. Pues, hermanos, nosotros no vamos a hacer eso, ¿ok? Nosotros nos vamos a meter a la bóveda, pero sin la tarjeta, compas. No, yo creo que es puro cuento. Chicos, el día de hoy voy a invitar a dos amigos, ¿ok, compas? A esos dos amigos les voy a hacer un reto. El reto va a ser el siguiente. Si pueden lootear lo que hay adentro de la bóveda, yo les voy a dar nada más y nada menos que 10 mil pesos, compas. Esas sí son ofertas. Ok, a ver, chicos, pues bueno, aquí los traje, hermanos, por la simple razón, ¿ok? Carly y mi buen amigo Dani, les quiero proponer un reto. Aquí está la TikToker. Ah, caray. Eso sí me interesa. Que salude, que salude la TikToker. ¿Estás soltera? Soy fan de este hombre. Pero apunta a la Carly. 30 mil likes y grabo un video con él. Enseñanle quién es tu hermana, enséñenle quién es tu hermana. Acabo de terminar de hacer ejercicio, chicos, no inventen. Mejor, así les gustan a los suscriptores. Cántrenos, qué suculenta chuleta. Chicos, a ver, pues bueno, aquí está la Carly Blue y el Dani. Son los dos participantes que van a estar participando. Eh, sí, van a estar participando por... ¡Ay, qué bruto, pocalicero! Por nada más y nada menos que 10 mil pesos, compas, en efectivo directitos a su cuenta de Paypal. Sí logran abrir la bóveda, compas, ¿ok? Es el reto final, es el reto su... ¿Aceptas este reto o no, Dani? ¡Simón! ¿Tú, Carly? ¡Simón! Pues bueno, pues entonces vamos a entrar en una partida en solitario, les parece, porque esto es individual. O sea, vale que ustedes hagan duos por si se quieren repartir dinero, pero pues la neta es de que yo lo jugaría solo. Yo confiaría en mí mismo y iría por esos 10 mil pesos, bicho, ¿ok? Entonces, bueno, voy a hacer la personalizada y ahorita les paso el código, dale. Ok, a ver, chicos, pues bueno, ya estamos aquí en la partida, ¿ok, compas? Voy a caer precisamente aquí y voy a meterme adentro de la bóveda, ¿ok, compas? Después vamos a intentar trolear esos compas a ver qué pasa y, bueno, pues eso. Chicos, pues nos vemos una vez ya esté dentro de la bóveda, así que 3, 2, 1... Ok, a ver, chicos, pues empezamos con este torneo, compas. El primero en recoger lo que hay dentro de la bóveda gana más de nada menos que 10 mil pesos, hermanos. A ver, empezamos, ojito, compas, que tienen que recoger lo que está en la bóveda, ¿ok? Pero se me ocurre la mejor idea, Daniel, nos salíamos y nos tocaría de 5 mil y 5 mil, ¿qué te parece? Ahora soy un hombre de negocios. Y una cosa. ¡Diablo, señorita! Nos damos un beso. ¿Qué? Nos damos un beso y te doy los otros 5 mil. Órale, así sí, Jaro, no por males, lo siento, let's go. ¿Qué? 5 mil por un beso. Hermano, con 5 mil no solamente te compras un beso, ¿hermano? No entendí. Y no me compro una novia. Te compras una novia por una noche y de las caras, perro. Ok, ya vamos a abrir la bóveda, estamos listos para ganar nuestros 10 mil pesos. Bueno, pues dense, dense, como si no, mañana, hermanos. No, estamos todo crámpidos. Simón. Yo voy a entrar primero, yo voy a entrar primero, yo voy a entrar primero. Simón, Simón, Simón. Dale, dale, vamos a ganar, ya estás ganando. Las cosas, las cosas, voy yo primero, voy yo. ¿Qué? ¿Qué hacías allá adentro? ¿Le habías abierto a vos? No. ¡Vámonos! ¡Qué tontos que son, por favor, amigo! ¿Qué se pensaban comprar con los 10 mil pesos, compa? Yo me quería comprar una novia. Joder, como... Bueno, compa, no pasa nada, siempre tienes tu mano derecha. Y lo peor, aparte de la mano derecha, siempre tienes las patas. Eres un enfermo, amigo. Ok, a ver, chicos, pues vamos a hacer lo siguiente, ok, compas. Como seguimos con este 24 horas adentro de la bóveda, lo que vamos a hacer en esta ocasión, hermanos, va a ser lo siguiente, ok. Pues estos compas, bros, van a ir directamente por el Midas, porque el Midas, pues, tiene la llave para abrir la bóveda. Pero yo voy a ser un poquito más inteligente, compas. Y lo que voy a hacer es que voy a ir por el Midas, voy a agarrar la llave y me voy a meter con la llave adentro de la bóveda. Y ahí me voy a pasar todo el rato hasta que se termine la partida y vamos a ver la reacción de estos compas, ok. Un plan perfecto, sin fisuras. Ok, a ver, vamos a agarrar aquí unas buenas armas, rompemos estas vainas. Aprovechamos, compas, y vamos a tener que ir a matar a estos bros, pero tenemos que ir con bastante sigilo, entonces... Este el Midas, el Midas está ahí arriba, venga, venga, chicos. Vamos a matarlo, vamos a reventarlo una vez. Bien, hermanos, acabamos de matar al Midas, ok. Vamos a aprovechar rápidamente, compas, y vamos a reventarlo antes de que los demás nos vean. Vamos a reventarlo, bien, amigos. Ok, ahora mismo tenemos el arma y tenemos la llave, ok, compas. Entonces vamos a ocultarnos rapidísimo, compas, y vamos a meternos abajo de la bóveda, ok. Ok, a ver, chicos, a ver, ya estamos ahora sí adentro de la bóveda, o sea, literalmente no hay nadie. Estos bros encima están buscando al Midas. Ellos no tienen ni la más mínima idea de que están aquí. Entonces ahorita nos vamos a desmotear, compas, y vamos a ver, compas, que seguramente se empiecen a pelear entre ellos para ver quién tiene la tarjeta. Ok, me voy a desmotear, hermanos. Hola, bros. ¿Qué onda? ¿Qué onda? A ver, bros, yo estoy aquí más o menos como por Parque Placentero. ¿Dónde están ustedes? Yo estoy con mi amor latónico. ¿Tú tienes la tarjeta, no, Daniel? No, no la tengo. ¿Cómo no, güey? Te extraña que siendo araña no se sepa ya esa maña y hasta se caiga con su telaraña. ¿Te quieres quedarte con el premio, verdad? No, manche, te quieres quedarte con el premio. Chicos, 10 mil pesos al que abra la bóveda ahora mismo y saque las cosas. El primero, únicamente el primero. No, manche, Daniel. Daniel, ya dámela. No, no, no tengo nada. ¿Por qué me haces esto, mi amor? Eso no me lo esperaba. ¿Hola? ¿Por qué? ¿De qué te ríes? ¿De qué la tienes, verdad? ¿Hola? Perdón, es que ahora me adelantando con Daniel C. ¿Andas con el Daniel C? ¿Por qué o qué? Porque la tienes chiquita. Rápido, compas, a ver. ¿Van a entrar a la agencia? ¿Van a venir a la agencia o no? Sí, sí, ya perdón. Porque si no, yo voy a llegar, compas. Yo ahora mismo ya estoy en Parque Placentero, compas. Ya me dirijo hacia la agencia, compas, así que... ¡Ya rápido, Daniel! ¡Ya ponla! ¡Déjala! ¡Uy, no tengo! ¿Tiene mi mamá en su tango o qué? ¡Vaya dato perturbado! ¡Ya, güey! ¡Ya dámela! ¡Que deja de reírte como... ¡Ya dámela! Niño con síndrome. ¡Ya dámela! A ver, compas. ¿Le dan rápido, bros? ¿Le dan rápido, compas? Porque si no, ya voy a llegar, bros. Estoy ahora mismo por señorío de la sal, compas. Así que dense, bro. Ya rápido, cubre. Que ya va a venir, bug. ¿No quieres para una PC? ¿Para que hagamos streamings? ¿Qué se comprarían con los 10 mil pesos del premio? Una PC, una PC y unas cojitas. ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! ¡Ya te pon la tarjeta! ¡No la tengo! ¡No manches, que ya la pongas! ¿Quién tiene la tarjeta? Porque claramente... O sea, acabo de matar a un compa de estos. Y me sale que alguien... O sea, que ya mataron a Almidas. Entonces, alguien en realidad tiene la tarjeta. A ver, compas. Rápidamente, brosdons. Porque ya se están tardando un montón, bros. Y yo creo que ya es el tiempo suficiente. O sea, ¿alguno de ustedes dos tiene la tarjeta? ¿Sí o no? ¡No, no la tengo! ¡Mira! ¡Mira! ¡No, Carly! ¿Me dejas esa? Perdón, es que pensé que... Ya, mi amor, ya dámela. Ya, mi amor, tengo 20 de vida. Ya dámela. No. ¿Por qué no me la quieres dar? ¿Te quieres quedar con el premio y dejarme en la calle? Y él, me engañaste. ¿Con quién te voy a engañar? ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! De lo que se viene a enterar uno, eh, perros. Esto se va a poner feo. Me engañaste con mi mejor amigo. ¡Uh, menos mal no fue con tu hermano, crack! Simón también fue con él. ¡Ya valió madre! A ver, déjenme les confieso algo, bruson. A ver, acércense ahora mismo a la bóveda, ¿ok? Ya. Ok, a ver, a ver, a ver. Quiero que me digan ahora mismo qué están escuchando adentro de la bóveda. ¿Qué escuchan? ¿Escuchan disparos? O sea, ¿están adentro de la bóveda o no? Sí, sí. ¿No escuchan a alguien que se...? Estamos afuera. Me marca que están adentro. De pura casualidad no hay alguien que se está comiendo una pizza. Sí. Brus, brus, pues básicamente soy yo, tontos. Me lanzó una bomba. Ni me sorprende. A ver, brus, pues déjenme decirle una cosa, compas. Pues la verdad es de que yo estoy adentro de la bóveda y tengo la tarjeta de almidas, compas. ¿Cómo ven? ¡No, no, 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 no! ¡A ver, güey! ¡A ver, hijo de su madre! Intenta abrirla, bro. Te doy 10 mil pesos y la abres, compa. ¿Cómo ves? ¿Cómo la voy a...? ¿Cómo la voy a...? Seguramente esta caja fuerte es más pensable que tu jefa. Entonces yo creo que de poder abrirla se puede abrirla. Tienes toda la maldita razón. A ver, Dani, bro. ¿Quieres que te diga lo que tienes que hacer para abrirla? Dani, a ver, compárteme en pantalla ahí. ¿Sí? Ok, a ver, Dani, bro. Ahí te sale, ¿no? Ahí te sale que hay alguien o no. Dale con la... Revientale la minigun ahí. Revientale la minigun ahí, compa. ¿Aquí? No, no, abajo, abajo. Abajo, ahí, ahí. Revientala, revientala. Dale todo, dale con todo, compa. Ahí se abre, ahí se abre. Todo me caso. Ahí ahorita se abre. Estás en un iPad. Es un iPad. Simón. Ok, bro. Pues a ver, métete ajustes. Ajá. No, no, pero directamente en el iPad. Vea opciones y energía. Tiene un símbolo de una batería, güey. Batería. Ahí está. Ándale. Ahora desactive el ahorro de energía. ¿Esta? Esa, esa, ándale. Ok, bro. Ahora entra ahora sí al Fortnite, compa. No me hackearon. No me hackearon, bro. ¡Otra vez, Dani! No me hackearon. Me banearon por culpa, hijo de tu p***. Bro, esta vez ahora sí. ¿Lo entiendes? Esta vez ahora sí yo no tuve nada que ver, ¿eh? Mira, cómete esto, pin***o de mierda. ¿Ya viste? Todo fue tu culpa. Bro, pero esta vez no tenía nada de sentido. ¿Qué te ríes? Esta vez ahora sí no tiene sentido que te hayan baneado, compa. Sí, hijo de la p***, saber. Hijo de p***, puta madre. Por tu culpa me banearon. Ya, ya estoy cansado de ti porque puras problemas me metes, p***. Me banean todas las p*** las veces, ¿eh? Y eso me encabrón. Me encabrona. Me encabrona. No, pero o sea, neta, esta vez no fue mi intención. ¿Me vas a dar mis 10 mil pesos? O si no te meto una demanda. Ay, qué miedo, yo me voy.